Qué grande Ah, me ha matado Has visto el cáncer de 10 millones y me ha matado Y yo muerto también No, no, no Uy, los creeps, los creeps Creeps No, 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 no Por eso me he metido entre medio Digo, a ver si me ayudan Increíble, la primera vez que los creeps me ayudan, eh ¿Os ha liado? Ah, joder, algo que no No voy a volver a ver jamás